Muy buenas amantes de la animación, hoy les traigo el video que gano en la encuesta que hice en la sección de comunidad, 5 hidrógenos de maestras, con hidrógenos me refiero a los animes cristianos, pero antes hola yo soy Vino y quiero invitarlos a suscribirse al canal por si todavía no lo han hecho, sin nada más que decir empecemos. Pero pero teacher, aquí nos sumergiremos en la vida de Milky, una loli que tiene que cuidar a nuestro héroe, por cierto este prota pasa todo su tiempo viendo películas y revistas cristianas y solo a justicia el ganso, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, la cosa es que Laukazan del protagonista le pidió a Milky cuidar de su responsable hijo, la loli le prepara el almuerzo y lo cuida muy bien, Le tengo envidia al prota, aparte el protagonista también tiene una amistad muy cercana con una enfermera, cosa que no le gusta a la waifu, Milky al despertar a nuestro Saiko no Jiro, al mediodía lo encuentra afilando el sable, ahora la loli le enseñará todo acerca del chiquitingo, por cierto este hidrógeno es de género pop, desde nuestro punto de vista, nosotros somos quien le dará como cajón que nos cierra a la waifu, Yo si le sé al pop, para darle más placer al asunto, Milky se probará algunos cosplay, como el típico traje de gimnasia, de mait o el traje de natación escolar, otro dato muy curioso es que el hidrógeno tiene 3 capítulos y todos sus episodios empiezan igual, así que cuando lo vean, tranquilos, así es su historia. Genkakukul na sensei ga aebote ochi, Souma es un estudiante que desde pequeño ha estado enamorado de su vecina mayor llamada Rin, ahora que el prota está en la escuela, la waifu es su maestra, nuestro Saiko no Jiro toma valor y le declara sus sentimientos a su amada, por medio de una carta, que romántico, La sensei llega a su salón y rompe dicha carta, frente a nuestro héroe, diciendo que son tonterías. Hoy de nuevo han jugado con mis sentimientos, yo no sé por qué no tengo suerte al amor, sé que no estoy sangrando, pero me duele mucho aquí. Dejen su F en el chat por este soldado caído, que su único pecado fue amar, Souma va donde la enfermera llamada Hazuki y le cuenta todo, esta le da algo de dudosa procedencia a nuestro héroe, lo que causa que el prota se ponga de diamante, la enfermera amablemente lo ayudará con el problema, y de qué manera lo ayuda, ya quisiera que me ayuden a mi de esa forma. Rin, mientras patrullaba la escuela, descubre a Souma dándole como cajón que no cierra a Hazuki, nuestro héroe trata de explicarle lo sucedido a Rin, pero ella no quiere escuchar, a lo que Souma decide comerse a la sensei, ahí recién escucha el motivo de por qué se estaba comiendo a la enfermera. La sensei le dice al prota que también lo quiere, pero al ser una maestra no podía corresponder sus sentimientos, al final todo se arregla, y los tres se dieron vueltas como polla la brasa, tanto así que Souma dejó a ambas esperando un Akachan. Este es tu ídolo, porque el mío sí. Bokuto Sensei Totomodachi no Mama, no se confundan con esa animación a 6 fotogramas por segundo, este es uno de los mejores hidrógenos del estudio de la abeja, Queen Bee, en mi humilde opinión. Ahora veremos a Izawa, un Shota que está enamorado de su sensei, más que enamorado le quiere dar como cajón que no cierra a la maestra. La sensei se percató de esto, y llamó a nuestro héroe para castigarlo, dudo que la profesora sea una shotacona, y se quiera comer al prota, no creo que eso pase, ¿verdad? Pues sí pasó, la sensei estaba muy eléctrica, y se comió a nuestro héroe, la maestra quería volver a nuestro Saiko no Jiro su repartidor de cemento personal, pero no esperaba que el prota se revelara, y todo resultó al revés, ya que Izawa fue quien volvió su saco de cemento personal a la sensei. Este Shota es brutal, el hidrógeno tiene un segundo episodio, igual de bueno, donde otro Shota se come a la Oka-san de su amigo, pero la segunda waifu no es una sensei, de todos modos ambos capítulos son muy buenos. Boku Tomisaki Sensei, otro hidrógeno de Shotas, con animación del 2030, aquí seguiremos a Yu, un Shota que también está enamorado de su sensei, llamada Misaki. Esta waifu tiene demasiada carne, ya me puse de diamante yo también. Una noche Yu va de visita al departamento de la sensei, y le dice que le enseñe todo acerca del cuerpo de una waifu, Misaki como buena maestra le dice que le enseñará con gusto. El Shota al escuchar eso se le paró, se le paró el corazón al saber que le dijo que sí, esa es toda la historia. Luego, ambos se dieron vueltas como pollo a la brasa, en el departamento de la waifu, hasta en la escuela misma. Para darle más placer al asunto, la sensei usará ciertos cosplays muy suculentos. ¿Dónde estaban estas waifus cuando yo era un Shota? ¿Dónde? El estudio encargado de producir el hidrógeno, iba a dar un anuncio sobre algo importante hace tiempo. Creí que sería la secuela de este hidrógeno, porque solo tuvo un episodio. Han pasado 84 años, pero hasta el día de hoy no hay nada. Ojalá se animen a animar el segundo capítulo de esta estimulante y hermosa historia. Dejen su like y comenten si ustedes están bien. Pachira Teacher o Pantiflash Teacher para los Tomodachis. Uf de uf. Este fue el segundo hidrógeno que me vi, que me vi completo. Allá por el 2011, cuando todavía era un lindo e inocente Shota. Ahora veremos la historia de Machiko, una waifu que fue contratada para trabajar en un colegio, como una sensei. En el tren camino al colegio se encuentra con dos jóvenes, un tipo rebelde y una waifu llamada Mika. Que la seiyu de esta última prestó su voz a un personaje muy importante de un anime recontra conocido, que muchos la tendrán como waifu. Solo diré que es un anime de viajes en el tiempo. Bueno, la sensei llega al colegio y resulta que los dos jóvenes que conoció en el tren eran alumnos de su clase. Machiko es defendida de estos dos por Utsui. Un tipo que parece muy amable, pero no lo es. Este engaña a la sensei, diciéndole que hay fotos de ella como Kamisama la trajo al mundo. Machiko cae en la trampa de ir a casa de Utsui, y este le da como cajón que no cierra. De todos modos, la sensei estaba muy eléctrica y le gustó ser profanada. El plan de Utsui es volver a Machiko su saco de cemento personal, haciéndola firmar un contrato. Al final, la sensei sí se vuelve su saco de cemento. También hay un montón de dramas en esta historia. Que me extraña que solo cuente con dos episodios y tenga de todo. Y sea tan buena la historia que te entretenga y estimule. Que buen hidrógeno. Mis felicitaciones al chef. 10 de 10, MyAnimalist. Bueno chicos, llegamos al final de este video cristiano. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si quieren escoger los próximos videos, estén atentos a la sección de comunidad. Ahí es donde hago todas las encuestas. Si les gustó el video, regálenme un suculento like. Y dejen un comentario para que YouTube nos trate bonito. También suscríbanse y denle a la campanita. Así les avisarán de nuestras próximas misas católicas. Como siempre, quiero mandar un saludo a los miembros del canal. A los grandes Sam Walker, Facu Monsalvo, Ángel Javier y a Mr. Levi. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Y también muchas gracias por ver el video. Yo soy Vino y sin nada más que comentar, adiós.